Hoy le vengo a cantar un tema regular Hoy le vengo a cantar un tema regular Y voy regular al campo de la vida Y si me preguntan hago regular Si regularmente lo que yo me gano Cuando yo les canso regular Hoy le vengo a cantar un tema regular Hoy le vengo a cantar un tema regular Hoy le vengo a cantar un tema regular Y voy regular al campo de la vida Y si me preguntan hago regular Si regularmente lo que yo me gano Cuando yo les canso regular Y cómo está la familia regular Y cómo anda el trabajo regular Llega esta tarde a la fiesta regular Y cómo está la hermana regular Y me gusta la bachata regular A diferencia de reggaetón regular Te lo dije a mí regular Y cómo vamos a hacer hoy regular Si me pongo a pensar La antigüedad de la tarde Si a veces me pongo a la tarde Te recomendaré que esto es una realidad Y esto es como un abismo Y si me preguntan lo mismo Lo mismo y cómo a contestar Que la solida tu hecha regular Estás siguiendo a la tierra regular Y cómo es tu buen plenazo regular Y me dieron que te dieron regular Le dieron un corazón 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 regular ¡Gracias! ¡Gracias! Porque si trabajo duro, regular es mi sueldo A mí me reúnen todos y yo a nadie reúno De algo yo estoy seguro y esto es una realidad Si tú eres regular, regular no es lo tuyo Bájate mucho de tu regular ¿Y cómo te llegó el agua? Regular ¿Que cogiste el amor? Regular ¿Que te chocaron las guaguas? Regular ¿A ti te gusta la guerra? Regular ¿Y cómo tocas el coro? Regular ¿Y cómo tocas la gato? Regular ¡Ay mira que poco! Regular Mira como digo regular Oye te lo digo Regular Mira que la mujer Regular ¿Cómo tocas el coro? Regular ¿Y cómo tocas el coro? Regular ¿Y te gusta el callenato? Regular ¿Y te gusta la bachata? Regular ¿Y me gusta el coro? Regular Regular ¿Y me sigue el coro? ¿Qué pasa a ti? Que yo vivo regular Oye yo te lo digo Vida ¿Y qué pasa a ti? Que yo vivo regular ¿Y me gusta el coro? ¿Qué pasa a ti? Que yo vivo regular ¿Y me gusta el coro? ¿Y me gusta el coro? ¿Qué pasa a ti? Que yo vivo regular Dígame una cosa haciendo lo que pasa a ti Que yo vivo regular Que yo he hecho gasolina regular Que yo te digo una cosa, no me faltan Dime una cosa, que no lo te pasa a ti Que tú vives regular Vente al gorro, que ahora mismo para mi piso lo voy a picar Dime una cosa, que no lo te pasa a ti Que tú vives regular Que tú vives regular Que tú vives regular Oye, te lo digo Que tú vives regular Ya no puedo nadie a ti con mis amigos Que tú vives regular Con caballero el tiempo, no la van a ir Que tú vives regular Ahora con las roditas me pongo a caminar Que tú vives regular Con la trenita que los humos de chiva y hay muchas cosas Que tú vives regular Por eso que los chavos a mi no me dan para Que tú vives regular Por eso que yo vivo, yo vivo regular Que tú vives regular Ay mira que todo por observar Que tú vives regular Oye, te lo digo camarada Que tú vives regular Cómo no vives, cómo no vives, cómo no vives Cómo no vives, cómo no vives Que yo vivo regular Regular ¿Viversidad que los humos de chiva y hay muchas cosas? Que yo vivo regular ¡Gracias!